BUNDER, FEEL THE BUNDER, LIGHTNING NEVER BUNDER Muy buenas a todos chicos y chicas, hoy os traigo el unboxing del nuevo Ninebot Kick Scooter ES2 Mientras mi yo del pasado va abriendo la caja, quería agradecer a tienda Ninebot.com, tienda donde yo he comprado este patín, por su fantástica atención y su rapidez a la hora de preparar el pedido Como en todo unboxing tenemos por un lado manuales, por el otro cajas con piezas, en este caso las piezas que tenemos son poquitas la verdad Por un lado tenemos el manillar completo, como podéis ver en las imágenes La llave Allen Y el cargador, cabe destacar que viene con el conector europeo Y el cargador del Segway, que a mi parecer es muy parecido al del Mijia, la vez que por forma se parece bastante Y ahí va, ahí está saliendo de la caja Sí, sí, lo miro como si estuviese hipnotizado La verdad es que en las manos la barra parece brutal O sea, comparado con el Mijia, se le ve mucho más robusto a todo lo que es la tija Ahí estoy trasteando, mirando calidades Y ahora vamos con la instalación Digamos que es una instalación básica Simplemente tenemos que conectar el conector Metemos el manillar dentro de la tija Tenemos que tener cuidado con una pequeña junta que viene Alinear los orificios Y poco a poco ir apretando los cuatro tornillos que lleva el manillar Por supuesto, los tornillos vienen incluidos y cada tornillo tiene una pequeña junta Hay que ir apretando poco a poco los cuatro Detalles La pata de cabra Va súper integrada ¡Fallo! O bueno, fallo, entre comillas Se nota un montón las primeras pisadas en la goma Fierre rápido La verdad es que me ha parecido súper sólido Y la manera de fijarlo en la parte posterior del guardabarros también me ha parecido curiosa Simplemente hay que pulsar, encajar Y ya lo tendríamos listo para llevar Para abrirlo lo mismo, súper sencillo Simplemente hacemos una especie de palanca y listo Parte trasera Tenemos dos luces LED y un reflectante Luz LED a la izquierda, luz LED a la derecha Fija cuando tenemos las luces puestas Y parpadea cuando frenamos Lo que es la tija Tenemos el detalle del colgador con las bolsas Ahí está el cargador Fácil de acceso La verdad es que esté en la zona de la tija Es súper cómodo El detalle de la palanca para el pliegue Se puede plegar hacia arriba De hecho es recomendable para no pisarlo Y aquí ya una vez todo montado Vamos a ver si Rodamos un poco No sé, a ver si lo estrenamos Nos metemos en la aplicación oficial de Ninebot Conectamos con Bluetooth al patín Y problema Primera actualización Sí, he dicho primera Un detalle curioso Si os fijáis en la pantalla de la izquierda Ese icono rojo Nos indica que este mantenimiento está actualizándose Bien, primera actualización Terminada Oh, oh, ¿qué pasa ahora? Ah, nos pide que registremos el patín Metemos los datos Le damos que a OK Nos dice que está registrado Y empezamos con una especie de tutorial De recomendaciones de seguridad Nos dice que el acelerador está a la derecha Que el freno está a la izquierda Freno de motor No freno de disco Como teníamos en otros casos Dato importante Que no pisemos la palanquita Así que la recogemos Y poco más Que no corramos mucho Que tengamos cuidado con los baches Lo típico Cuando ya pensábamos que íbamos a poder estrenarlo Error Otra segunda actualización Bien, por fin Ya está Actualizado Actualizado ¿Qué? Exclamación Ah, menos mal Vale, tenemos un 60% de batería 19 kilómetros de autonomía Así es como vino el patín Y como veis están todos los datos a cero Está a estrenar Nuevito ¡Qué ganos! Ya por costumbre Miro a ver qué tipo de regenerador lleva Y veo que está en el wake En el ligero Y allá vamos La verdad es que el patín es súper sencillo de llevar Es más ágil que el Mijia Y me ha gustado mirar el detalle de las luces parpadeando De la frenada Otro dato importante sobre este patín En realidad no quería hacer una review todavía Simplemente era un unboxing Pero yo creo que es importante decirlo Tiene suspensión Tanto en la parte delantera Como en la parte trasera Además lleva ruedas macizas Por lo que nos ahorramos el tema de los pinchazos Pero bueno Todo esto lo explicaré más profundamente Más que nada porque hay mil detalles que explicar Y entre ellos por ejemplo El tema de las luces Como podéis estar viendo Son configurables y es una gozada Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo unboxing Espero veros en la próxima review Ya llevo 6 minutos de vídeo Y si me meto en detalles se me va Y nada recordaros que en la descripción Os dejo el enlace de tiendanaymod.com Donde podéis fijar las características de este nuevo patín de Ninebot S2 Y si queréis comprarlo Simplemente le tenéis que dar al click Darle a añadir a la cesta Y si queréis seguir informándoos Pues poquito a poco voy a subir más información Voy a hacer una comparativa con el Minji Atersisting Y nada Espero vuestros likes y vuestros comentarios Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!